Bienvenidos a Silent Hill, después de mil siglos de no grabar, pero hubo un motivo que es su culpa ¿Por qué? Fuera de eso, no ha pasado nada, no hemos muerto, más o menos, pero no tanto Un gamer siempre está muerto por dentro Bueno, después de revisar el primer y segundo episodio nos dimos cuenta de que no hay nada Como verán en el video anterior, estuvimos dando vueltas como unos inútiles, así que hay que ir al tercer piso No encontrar a la tipa al lado de ese caraculo ¿Eres un caraculo? Uy, mierda Ay, un jesús pegado No, para, para No, es la epilepsia No, pare, me olvidé con qué Disparó Eso fue muy, muy, muy impensable ¿Eso es agachado o en posición para disparar? No sé Se apora la luz de mi corazón Yo no encuentro el botón para disparar Pequeñas dificultades técnicas No sé si quieren empezar, me veo, mirá lo que viene con la epilepsia absoluta Dame un obracito Soy muy fea, por dios Dame tu amor Hay que ir a pisar la epilepsia, mira Se mueven Eso pasa si no jugás hace mil años Voy a devolver con el jesús Jesus Christ Christ Un japanice No, alguien bien Pero cómo mierda vuelve atrás A ver Había un Jesus Christ en la pared Que le salen las manos Eso es una puerta, ¿podés creer? En la puerta hay un cuadro de una mujer No, no me jodas Es extraño La parte de la mano del cuadro es dimensional y sobresale Después no llego a leer Tengo el foco en la cara Estamos Yo me alejo ¿Dónde dejamos a María? No, María No se llamaba Creo que era María Sí, era María Y vos estás buscando a Mary Que es lo mismo Así que no sé por qué se queda con ella Que es media prosti, pero bueno Solo Garabato tiene algo escrito Ella es un ángel que nadie conoce Solo yo puedo ver a la dama de la puerta Ellos no pueden andar sobre su puente de hebras Ellos caen por el peso de sus crímenes Como horribles e hinchados cadáveres Sus pecados Ella devora tanto pecado como pecador Ella me salva Ella es un ángel Ok Hay una canción que es igual Te has fumado mucho Para, para ¿Qué fue eso? Agarraste algo, balita, serio Creo que había Ampola Ampolla de vidas No, ampolla Ampolla, ¿qué diablos? Ah, devuelve la energía Calmando la pain ¿Pero la ampolla no se inyecta? Sí Yo donjaba aguja Ay, me asustó Ah, es que hay más de una Hay muchos tipos pintados ahí Alguien con un crayoncito Se puso Oh, parecen, se viste que dibujan en el piso Que es intridimensional Parece que hay un hueco en la habitación No, pisa Aquí hay botellas, vacías de medicina Esto es lo que tomaba Mary Eh, pero se daba Estaba enferma, estaba Mari Eh, estaba enferma María también Me dormí Me la suda Quiero salir de este maíz Pero, ¿cuánto tomaba? Era... Eh, mirá 80 al día Es como mínimo Sí Viene otro Sí, eso he pensado Toma la pila Toma la llave O por lo menos llaves tenés De algo Te va a salir de acá Y te va a estar besando la nuca Es la criatura Segura ¿Dónde está la goma? No Písala No pisa la nada Y igual se muere Es increíble Es el poder de pisar la nada Vos no entendés Ah, tengo que probar todas las puertas una por una otra vez Sí De primero O última Está abierto O este está abierto Ese está abierto La atento Pero yo ya estuve en este piso, ¿no? Es que sí Voy, sí Hijo, lo de María Porque por algo me ubique también Pero... Está todo Creo que entré a la misma Eso sí No está María Y... No está marcado el mapa O sea, es un delito no estar marcado en el mapa Todo el mundo está marcado en el mapa Este soy yo Marcaba ahí Ahora, ahora yo sé dónde estoy Seguía, se movía de lugar Se movía Acá estoy No, no sé ¿Cuántas hay? Por lo menos eso me dice que estoy avanzando No sé Crack Hey, no, para No, yo tambien bailo Se eleve el as No, no, tiene algo ahi Tiene un trasero muy cuadrado No, no tiene cuadrado Tenia esquina No tiene esquina No se que, esta bien Acá nadie tiene curva, tiene esquinas Era difícil hacer la curva Ay, que me encanta esa imagen, me hizo caer a la vez abajo My god Ah, please Me duele el culo, please Es muy incomodo, chabón Pero wey, esas puertas no existen La shower room La ducha habitación Ah, la habitación ducha, wey Ay, wey, este esta abierto Por un minuto se puede guardar aqui A red cuadrado Pero guardo no porque aparece Sino porque queria guardar Mentira, es porque esta ahi el cuadrado No, no Es que todo viene bien Ay, mano, mira como cambia ahi Oh my god Si me trago aca Ahi ta Bueno Oh, ya tengo muchos sueños Asi que Pero la noche recien comienza No, yo voy a dormir ya Acá Tu duerme aqui Y espero que cuando despierte ya hayas grabado mucho Yo estoy presencial Asi que cuenta Muy bien, agarre algo y no se que es Eh, bueno Debió hacer algo sin interés porque Ah, cartucho y copeta Son igual que el de las balas Pero bueno ¿Por qué disparaste? No, pará Porque vi a Laura No, a esa hay que matarla mal Pendeja Es porque había una cama burrito Oh, siempre quise una de esas Mira, se ha puesto un cuadrado rojo ¿Qué vas a hacer ahora? Estás ahí como Estás loser Si, se me ha harto cambiar la hoja Así que vuelvo Creo que hay una habitación que no entró Ya, yo, güero Aquí está Carajo Pues, aquí no No hay nada Es decir, no hay nada Vamos al piso de abajo Entonces Tocala la ampere Tocala ¿Por qué me hiciste tocar? Yo lo decía en broma Pero está bien ¿Vos me dijiste tocar? Yo creo Confío en vos No Debe estar re jodidamente Ir viendo esa cosa Bueno Pero pensé que había una razón Para quemarse el dedo No Yo confío en vos Y así me tratás Yo me dejaba atrás Como tenemos la ladera ahí tirada Como el Freezer Es momento de hacer chiste con Freezer Está Freezer ¿Entendés? Está el tipo de Dragon Ball Está Freezer Aguante Freezer, la puta No, no te gusta Dragon Ball Así que Pero me conozco el Champion No, no te gusta No, no te gusta No, no te gusta ¿Cómo llegué hasta acá Si nunca había Tocón O eso se re nota Que se empuja Se mueve Si se encontraba As Muerto Muy bien Sigue mirando hacia abajo Hay algo ahí balas cartuchos muy bien el que hice la traducción de cómo fue decir balas con cartuchos James Camis Oh, Maria Es tú Pensé que estabas Sorry Tiene... Tiene un collar, yo ya después como lo de los perros Wow Eh Y qué Si yo mismo te maté Tranquila, bitch No, no importa 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 Antes de empezar el juego estaban con el drama Hay una novela, man No importa ¿Qué es Laura? Sí, pero... No, no importa No, no importa No importa No, tranqui Es que fue el drama No, no mueva la mano Me conectas todo Y si te molesta todo Trompe el sistema Y de que estaban hablando Que solo le importe a su esposa muerta y que se quede con ella por una bitch que no le va a cobrar plata Chao, yo bajo igual ¿Por qué siempre está antes que yo? Y Y, y, y Estoy esperando a que te pague Toma, toma el empujón Toma Te dejaste acá, te tomaste todos los medicamentos allá arriba y Eso es lo único que había Bajé Fijate en las paredes esas que están medio rotas Toma No tiene nada, o sea, no hay Bajé por un fucking anillo de cobre que no sepa que sirve Sirve para... La inclusiva Nada más Muy bien Empujémosla por último Ya está, se desliza, no sirve Y si le disparo? Se va a morir Y va a tener que empezar todo eso de nuevo Hacé lo que quieras ya No, no, que si le disparo después se va a quejar seguro Me disparaste, solo te importa tu esposa Me importa un carajo Vos, mi esposa y todo Aguante Laura, pero esa No, la pendeja esa no la pudo ni escuchar Es la que creó los burritos Los taquitos Claire No tendrías comida sin esa Pero que tiene que ver ella con los taquitos? No, los taquitos no Los burritos lo mismo No es lo mismo Para mí Uno es así, o sea, uno es así Es la huella Es como una empanada pero abierta Es lo mismo, ¿entendés? Es comida Y el burrito es como cuando vos enrollas algo ¿Sabes eso? Ajá O sea, nosotros tenemos tanta comprensión de la comida mexicana Como nada Es nula Bueno, más vos que yo, así que No puedo creer Ah, era para eso Pero no pasó nada No pasó nada Abrite Gila Que más loco, que más Buscame el de oro, el de plata, el de que está hecho chapa Buscame todo El que venden a dos pesos ahí en el El de más caro del mundo, también lo quiero Vale Dale una cervecita Algo tenés ahí Me hace falta una cervecita, wey ¿Tenés algo? Dale tu collar de peach Esa que parece la de un perro La tipa va a decir ¿Cómo te atreves? Pfff Pfff Ah, wey Y ahora, digo ¿Cómo continúa esto? Tienen 15 minutos dando vueltas hasta encontrar que ¿Qué más en el mapa falta de...? Realmente, nada El rusto Rusto, bueno, es la mejor calidad de decir techo El rusto El rusto El rusto, negai No, deja de hablar malo Los japoneses hablan extraño No, vos hablas mal así, japones Porque no soy japonesa Bueno, pero igual tenés que hacer lo mejor Sensei Tenés que meterle ánimo, vito Pero carajo Pero... Madita Screamer Gamdate No, algo así No, gambarees Ah, demonios, casi ¿Cómo que casi? Nada que ver Es genial cuando... Te montas un mosquito en tu cabeza Ya sé que tengo un malito mosquito de... ¿Qué piso es este? Ah, el que está todo... Bueno, bueno, si te querés salir Hay un conflicto con este culo Hace mucho calor, así que... vamos No ¿Qué? Te vas a tirar una pileta acá Saltá la pileta del vecino de la ventana Dale un fuego No, quiero uno de heladitos Para poner los pideños Quiero heladitos para hacer el heladito Eh... Uy, me pican estos mosquitos Me picó uno Te dando vueltas ¿Aún este pico en una oreja? No Bueno, a mí sí, eh, no es la mejor idea Al mosquito le gustó Carajo Vamos a tener que poner la charrita para mosquitos Están quemando así Es como la vela Ahí está, ponemos la vela, ¿te acordás? Cuando se murió La vela que casi, sí, que casi reventamos todo Casi se lo quemó el micrófono No, salió mal eso No, en serio no me había dado cuenta No, pero era buena idea hasta que algo salió mal Todos salió mal Hey, si vas hacia la heladera Eh, voy a ir a la heladera porque esto me está retrabado No sé qué Ah, tengo la ayuda de la perra esta Eh, sin... Sin nada, no vas Señora perra, ahí está Señora bitch forever Mira, se metió el ascensor sobre Mi ass es hurting a lot Pero te estás comiendo mucho Y bueno, porque será, no estoy precisamente cómoda Vos estás arriba del lado, claro Vos estás arriba de la cita Cuando te acuerdas cómodamente Hola a todos Hola a todos Gracias por sugerir Bienvenido a otra edición de Trick or Treat Aquí puedes responder las preguntas correctas Y ganar una gran prize O ganar una respuesta correcta Y recibirá la punición Todo depende de mí Y nuestro luchado O debería decir Unlucky El challenge Es James James Dunderman No hay que ser No hay que ser Están poniendo el bebé De ese vídeo Para escuchar el turismo Alis Eh... No sé qué la pregunta es la primera pregunta. No me dejan salir, ¿entendés? Tengo que escuchar el loco esto. Siempre. Ah, ¿te acordás? 2, Scott Fairbanks. 3, Eric Gayle. El primero. No, es que, ¿te acuerdas que cuando pongo hacia el hill de la Wii? Solo iba a negar el que estaba jugando. De ahí a Palevale, la área central del resorte del norte del lago. Solo hay una ruta que puedes tomar. Solo una ruta, no más. La tercera y final pregunta es, ¿qué es el nombre de esa ruta? 1, Bachman Road. 2, Rindel Street. 3, Nathan Avenue. Bueno, esa es la última de nuestras preguntas. ¿Tienes todo lo probado? Cuando sabes las respuestas, head a la habitación del tercero para colectar tus precios. Pero estén cuidadosos si estás equivocados. Ha, 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 ha. Bueno, entonces, a todos. Gracias por escuchar. ¡Hasta la próxima vez! ¡Hasta la próxima vez! Perdón, soy Freddy Krueger, no me hagas eso. ¡Soy Freddy Krueger! Vean a Alejo y Valentina, es lo mejor. Qué bueno que estaba eso. Hasta aquí ya no sacaron más. Solo porque era un dibujo de paint. Ayúdame, perra loca. Bueno, pues una perra. Tan pesado está eso. Mete la cara nada más. ¿Qué es esto? No es muy lindo, ¿no? Un anillo. Y el que me hacía falta para la otra mano. Plomo. Me cae el dedo así cada vez que... Gracias. Pero viste cuando fue a Real Angel y le metió la cara entera dentro de él. Olía muy rico. Mira, se ve atrás iluminado. No, hay que ir hasta el piso con el tipo de las preguntas. Está loco. Ok, pero yo en la respuesta de eso no tengo ni idea. Y podemos adaptarte a ti. Son tres oportunidades, 53%. No, no son tres oportunidades. Tenés que saber las tres. La de Zuligan estoy casi segura porque jugamos al Resident Evil 3. Ah, el Resident Evil 3. Ah, el Sai, ¿cómo se llama? Shutter and Memory, o algo así. Supongo que es detrás de esta puerta. Bueno. Atrás de la puerta. ¿No tengo que se iluminar acá? Como si el reflejo. Sí, es como... ¿Cómo le ilumina la cara así? Pero anota en el suelo. Tiene algo... Es algo escrito que es difícil de leer. Cogí la llave de... Director. No. Director, dice. Sí. La del museo. Oh, está escrito así como... Orografía. No, así escriben en LOL. La escondí detrás de la mujer que reza cuando salí de día de excursión. La cogí pero no la robé. No soy un criminal. Ah, no me digas. Che, no sé si... No. ¿Sabes lo que quiero? Yo necesito como el SSP de las escaleras que me hacen estar bajando media hora. Me suena... Monstruo de la cabeza especial. Pirámide. ¿Qué? ¡No! ¿Qué pasó el bichito quiere mimito? Está pegando a la perra. Che, loco. ¿No ves que no nos iba a cobrar los servicios? Nos estás jodiendo. Corre perra que si te matan, pido el juego. Loco, sí. ¿Qué carajos es eso? Sí. Creo que la mata. Sí. Sí. ¿Cómo que vimos, güey? No es mi culpa que maten a la perra. No, es que ahora nunca más ibas a conseguir prostitutas gratis. Por eso se acaba el juego. Guardia y reatra. No. Por eso vamos a dejar el juego hasta acá. Y en la próxima parte volvemos a la parte donde está el bicho. Bueno, espero que les haya gustado. A él no le gustó nada. Como le hace todo. Y nos vemos en otra parte de Silent Hill. Chao.